Sin ninguna duda, si algo hemos aprendido en estos meses, es a valorar la libertad. Libertad. Me pongo a pensar y todavía no me creo el tiempo que he pasado dentro del mismo espacio. Me llevo otras enseñanzas de la vida. Jamás pensé que me las plantearía y, sin embargo, me hicieron pasar el tiempo más llevadero. Si os digo que he descubierto el placer de los juegos de mesa, hasta decirte quiero a mi familia, que llevaba desde mi infancia sin pronunciar, se ha convertido en una normalidad. Pero ahora mi único anhelo es vivir, disfrutar, atreverme a lo imposible, sentir. Y sí, sin lugar a duda, cuidar este mágico planeta en el que vivimos. Así que os tengo que dejar. Me voy, me voy a Muesca, a la magia de volver a lo natural, a sentirme como en casa, pero a mis anchas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!